El gerente de Rentas Inmobiliarias, Eugenio Prieto, dijo que además de rebatir con sólidos argumentos las reiterativas acusaciones de la Cámara Franca, se expuso sobre los beneficios que ha tenido para los magallánicos la administración de la zona franca en los últimos cinco años. Expresó que desde que se ganó la concesión se han logrado cifras récord de ventas, número de visitas, incorporación de nuevos locatarios y entrega de recursos al gobierno regional. Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados también se explicó el nuevo plan de obras, destacó Prieto que siempre han buscado colaborar con las autoridades pertinentes para que no existan dudas del buen actuar de la administración. Además, aclararon sobre Sociedades Espejo, esgrimidas por la Cámara Franca, que se demostró que ésta nunca hizo uso de crédito fiscal y que el requerimiento de la Intendencia fue fusionada con Rentas Inmobiliarias, sucediéndola en todos los activos y pasivos para los efectos legales. ¡Gracias!